Hola, buenos días, yo te termino capaz. Bienvenidos a la reunión, estamos a punto de terminar septiembre. Gracias a Dios por este mes que nos ha bendecido mucho el Señor, nos ha guardado. Y estamos este día aquí para alabar su nombre. Vamos a hacerlo con la música, vamos a tener un salmo. Quédense al final porque vamos a tener un pequeño mensaje. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra reunión dominical. Vamos a empezar leyendo el salmo 111 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su dolor permanece para siempre. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos Señor Jesús en este día para, por tu misericordia Señor en nuestras vidas. Gracias te damos porque estás con nosotros en todo momento. Por tu Espíritu Santo que nos recuerda de tu palabra que nos redarruye Señor, que nos fortalece Señor. Llénanos más y más de tu Espíritu Santo. Ayúdanos Señor a vivir vidas que te agraden, que te verifiquen y que podamos bendecir a los que están en necesidad Señor. Bendice a mis hermanos en Cristo, misioneros, líderes, pastores, ministros que están sirviendo en todas partes Señor. Fortalézalos Señor con tu Espíritu Santo, con tu palabra, con la convivencia de los hermanos y que podamos animarlos los unos a los otros para cumplir esa obra tan gloriosa que tú nos has encomendado. Bendice a los que están sufriendo Señor, que se puedan acercar a ti y encontrar todo lo que necesitan espiritual y físicamente Señor. En ti confiamos solamente Señor y a ti entregamos toda nuestra vida Señor. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza para siempre Señor. En tu nombre oramos todo esto Jesús. Amén. 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 Señor yo quiero construir. Amén. Señor yo quiero construir una habitación que viví como a ti. Señor, en su propia adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida, siempre pez andaré. Cada instante de mi vida Siempre te amaré, Señor Quiero construir una habitación Y vivir con ti Señor, mi supremo adoración Aquí está mi corazón Que me quiere adorar Cada instante de mi vida Te agradeceré Cada instante de mi vida Siempre te exaltaré Cada instante de mi vida Siempre te amaré, Señor Siempre te amaré El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para enviar el Espíritu de Dios Está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón En la vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para hallar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y cuando cantar tu magia está Mira el resplendor de tu gloria Que rama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, Santo Y con cantar tu magia está Mira el resplendor de tu gloria Que rama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Abre mis ojos, sonrisa Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplarte una decisión Yo he respaldado en tu gloria Que rama tu amor y poder Cuando cantamos, santo, santo Santo, 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 santo Y el respaldo de tu gloria Que rama tu amor y poder Cuando cantamos, santo, santo, santo Santo, 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 santo Yo quiero verte Generación que danza Tu amor me enseña a avanzar, a acelerar con el corazón y con danza, a herirnos gracias Tu gloria me enseña a gritar, a levantar el nombre de Dios y con dichos del amor y la gloria Es el desbordar de un libre corazón y hoy te vemos Dios, callar es imposible Es el desbordar de un libre corazón y hoy te vemos Dios, callar es imposible Tenemos la generación que danza, que danza por que un gran enamoró Dios, gran enamoró Dios Tenemos la generación que grita, que grita por que un gran enamoró Dios, gran enamoró Dios Tu amor me enseña a avanzar, a acelerar con el corazón y con danza, a herirnos gracias Tu gloria me enseña a gritar, a levantar tu nombre de Dios y con dichos del amor y la gloria Y es el desbordar de un libre corazón y hoy te vemos Dios, callar es imposible Y es el desbordar de un libre corazón y hoy te vemos Dios, callar es imposible Tenemos la generación que danza, que danza por que un gran enamoró Dios, gran enamoró Dios Tenemos la generación que grita, que grita por que un gran enamoró Dios, gran enamoró Dios Tenemos la generación que grita por que un gran enamoró Dios, gran enamoró Dios, gran enamoró Dios Tenemos la generación que grita, que grita por que un gran enamoró Dios, gran enamoró Dios, gran enamoró Dios ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo radical del mensaje de Jesús es que debemos dejarlo todo por él. Este hombre va y vende todo lo que tiene y compra el campo donde encontró el tesoro y el tesoro es el reino de los cielos. Es ese mensaje de salvación que trae Jesús, es el evangelio, son las buenas nuevas de salvación. Y te pone otro ejemplo, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la saca a la orilla y sentados recogen lo bueno en las cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el Señor Jesús nos está advirtiendo que para los últimos tiempos, que para el final de la historia del hombre, que para el final de nuestras vidas vamos a ser juzgados y vamos a ser escogidos, dice los buenos de los malos. Y es que la bondad y la maldad que hay en nosotros no es la que el Señor va a juzgar, sino que la justificación que fue hecha por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque yo podría ser bueno a mi manera, pero el Señor Jesús no quiere que seamos buenos a nuestra manera, Él dejó establecido cómo quiere que vivamos. Muchas personas hacen caridades, pero tienen malos sentimientos, malas emociones, maltratan, humillan y desprecian a los que están alrededor de ellos. Y es que el Señor Jesús nos ha enseñado que por nuestra propia voluntad, por nuestras propias fuerzas, no podemos alcanzar a ser perfectos. Todos somos imperfectos, todos somos pecadores. La diferencia es que Jesús nos está justificando delante del Padre. Y hay algunos que recibieron el mensaje de salvación, pero no lo aceptaron. O que su nombre no está en el libro de la vida. O que no conocieron al verdadero Dios. Entonces ellos, aunque hayan hecho cosas aparentemente buenas, son malos. Y no son malos porque Dios quiere que sean malos. Sino que Él dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Necesitamos conocer a Dios, entender que Dios es más grande que todas las cosas, que Él es el supremo, que Él es poderoso, que Él es todopoderoso. Y alabarlo y bendecir su nombre, reconocer nuestras maldades, arrepentirnos, buscar su rostro. Porque dice que los van a apartar los ángeles y a los malos los van a echar al fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús nos advierte de que como personas pecadoras nos estamos acercando o nos estamos conduciendo al infierno. La única ruta de salvación, el único camino de salvación es Él. Es que sigamos sus consejos, sus mandamientos, lo que Él ya nos dejó establecido en la palabra. Terminamos con el verso 51 y dice Jesús les dijo ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron Sí, Señor. Él les dijo Por eso todo escriba Docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Sí? Dice ¿Entendieron lo que les dije? Y es que no está ahí nosotros el entender la Biblia, sino que nos es dado por medio del Espíritu Santo. Hay mucha gente que lee la Biblia como un libro de historia o hay mucha gente que lee la Biblia como mitología pero existen otras personas que guiados por el Espíritu Santo entienden que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? Si tú has leído la Biblia y no la entiendes tal vez necesitas pedirle al Señor que abra tus ojos de la manera espiritual que el Espíritu Santo te guíe y puedas entender cuán amor nos da Dios que nos ha provisto de la palabra que nos narra desde el principio de la historia del hombre hasta el final el amor que Dios tiene para nosotros y que esta Biblia se trata acerca de que Dios se ha acercado a nosotros y nos brinda amor y misericordia. Muchas personas dicen bueno es que el Antiguo Testamento era muy complicado veo cosas que no entiendo y en el Nuevo Testamento parecen diferentes. No. Nos está hablando de una historia y de cómo el hombre a través del tiempo ha tenido una relación con Dios y en qué circunstancias ha estado y cómo Dios está siempre intercediendo por nosotros. Dice en el verso 52 y él les dijo por esto todo es cribadocto del reino de los cielos que Dios es semejante a un padre que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Nos está enseñando con parábolas con ilustraciones con todo lo que nosotros pudiéramos entender y cuando no lo podemos entender Él está ahí para abrir nuestros ojos para hablarnos con su misericordia. Y es que es por Él que podemos entender lo que la palabra dice que podemos llegar a conocer a Dios y darle gracias porque nos está hablando este día nos está diciendo que Él nos ama que está con nosotros que tenemos que dejarlo todo y seguir en pos de Él. El Señor Jesús dijo si alguno quiere venir en pos de mí niegues a sí mismo tome su cruz cada día y sígame. Sigamos al Maestro. Que Dios les bendiga.